Así van en este caso ¿Cómo lo opero? A ver, alguien que me ayude A ver, veo que en este caso aparecen unos paréntesis Primero lo de los paréntesis Primero lo de los paréntesis ¿Por qué hago dentro del paréntesis? Solo hay una fracción Ahí todos se suman porque están Todos se suman El primero suma, el segundo resta La ley de signos Voy a aplicar la ley de signos Menos por menos, ¿cuánto me da? Más Entonces sería tres cuartos más Un medio Porque un medio, pues en este caso Baja el número Pero apliqué la ley de signos Ahora voy aquí con la ley de signos Menos por más, ¿cuánto me da? Menos Entonces me da un tercio ¿Estamos bien ahí compañeros? Y ahí apliqué la ley de signos Y prácticamente pues Se vuelve a lo que vimos En el tema anterior Lo voy a resolverlo de una forma más rápida Cuatro, dos, tres Voy a sacar el MCM En la mitad, sí Dos, uno Bajo el tres En la mitad Uno Me queda el tres Bajo el tres Me queda ¿Qué es lo que hago con esto? Multiplicarlo, ¿verdad? Dos Por dos Por tres Me da Seis Ahora me cae Y ahora me quedo aquí A seis Exactamente lo mismo ¿Verdad compañeros? Y esto Lo divido por el denominador Y ahora multiplico por el numerador Es repetitivo, ¿verdad? Seis En esta línea yo aquí me equivoqué Seis Doce Dos por dos Cuatro Y cuatro por tres Y dos Y dos Se equivoca Bien Entonces en este caso sería Doce Dividido entre cuatro Dos Entre cuatro ¿Cuánto me da? Tres ¿Verdad? Tres por El numerador Que sería tres Tres por tres Me da Nueve Entonces yo aquí coloco Nueve Ahora ¿Qué signo me aparece? Me aparece ahora el signo más ¿Verdad? Esto Que ya lo sacamos Esto ¿Verdad? Esto prácticamente ya no lo vamos a utilizar Porque cuando ya aplicamos la vez de signos Solo utilizo esto Entonces Más Pero Primero tenemos que hacer amigos Doce Dividido entre la parte de abajo de la fracción Que es una Y dos 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 Ahora ¿Qué signo me aparece? Menos ¿Verdad? En este caso sería Doce Dividido entre tres ¿Cuánto me da? Cuarto Por El numerador de esa tercera fracción Que sería uno Y sería En este caso Se vuelve también En una operación de números naturales Nueve Más seis ¿Cuánto me da compañeros? Más seis Quince Quince Y quince menos cuatro Sí Once Once Sí Once El numerador se copia Y prácticamente El resultado de esta operación sería Once Doce Aquí lo que aplicamos fue ¿Cuánto me da compañeros? ¿Cuánto me da compañeros?